La idea surge, sí, porque una amiga y compañera de trabajo tiene una hija trasplantada y fue quien me acercó a Silvia, que es la trabajadora social del Cucaimis. La verdad que al conocer a Silvia, al conocer a Richard Malan, al doctor Esquivel y ver esa lucha, que es incansable, ¿no? Bueno, en el caso de Silvia, sí, viviendo en carne propia, ella fue donante. La verdad que esas historias conmueven y empezás a ver las historias detrás de cada una en particular y encontrarnos con que muchos de los trasplantados no tenían los medios económicos para poder solventar un pasaje y eso no puede ser un impedimento para poder continuar un tratamiento con la dificultad de que muchos de ellos tampoco pueden trabajar porque se tiene que hacer diálisis a diario, por los controles. Entonces se les dificulta también el acceso a un empleo formal y bien pago. La verdad que hay que tratar de hacer que tengan la menor cantidad de dificultades y una mejor calidad de vida dentro de lo posible y esto es lo que está a nuestro alcance y, por supuesto, seguir investigando y viendo qué se puede hacer desde lo legislativo para avanzar en otros pasos y que esto siga sucediendo. ¿En esa investigación encontraste alguna jurisprudencia, otros casos en el país o en el mundo? Porque se habla mucho de que Posada es pionera en todo esto. Sí, es pionera porque lo que tienen a nivel nacional es el traslado de larga distancia cubierto, pero no teníamos el del propio municipio y acá no solamente afecta a Posadas porque también vienen de otras ciudades a hacerse los tratamientos acá, entonces si bien se desarrolla en esta ciudad tiene impacto en otros lugares de la provincia. Que ese carnet que dice de ser trasplantado tenga la validez para subirse a un transporte público.